Pues como les estaba diciendo, vamos a trabajar con estas cuestiones específicas, auxiliaries, possessive adjectives, los auxiliares y atributos posesivos que son partes del material que debemos de trabajar. Recuerden que estamos trabajando manejador de inglés básico 1, esto es un inglés haciendo la zapata para ir trabajando los próximos niveles, así que vamos a seguir trabajando. Sin más preámbulos, voy a compartir pantalla con ustedes. Déjenme compartir. Let me share the screen with all of you. Hold on. Hold on. I'm going to show you something first. Ok, hold on. Déjenme conectarme del celular. Ahora sí, cuando venga una persona, puedes darle acceso. Ok, so this is what we have. Look, this is the unit, guys. Esta es la unidad. Esta es la unidad. We're not going to work with that today. No vamos a trabajar con eso. Recuerden que yo les dije que le iba a subir un video, miren. Donde dice aquí, video conference spot. Eso es punto de la videoconferencia. Esto que está aquí, miren. Donde dice video about how to complete model number three, model number six. Video acerca de cómo completar el módulo número tres de esta unidad. Miren, esto. Aquí este es un video que dura como once minutos. Ustedes lo van a observar en sus casas. Y van y les explicaré, o les estoy explicando ahí, qué van a hacer paso por paso. Aquí miren. Events, clothes and activities. Ustedes ven. Todo eso es parte del engranaje que ustedes van a trabajar en esta unidad. Pero para ganar tiempo, pues yo les hice eso. Les grabé esta clase para darle paso a lo que yo les voy a explicar en estos momentos. To explain that, that is really important. Que es muy importante en esta, en esta parte, en esta unidad en la cual ustedes van a trabajar. We have here ask questions with who. So pay attention, wake up guys everybody because we are here. Estamos aquí de espera en todo el mundo. Ask questions, ask questions with who. Para hacer preguntas con who. We use who to ask about someone we don't know. Utilizamos who para preguntar por alguien que no conocemos. For example, por ejemplo, who is he? Who's he? There are two ways to say quién es él en inglés. Hay dos formas de yo decir quién es él en inglés. Miren. Who is he? The long form, la forma larga, como se dice. Or who's he? The contracted form. O la forma con la contracción. Who's he? Ambas formas significan quién es él. Who is he? For example, he's my father. Él es mi papá. He is my father. Él es mi papá. So, both ways. Who is he? He is my brother. Él es mi hermano. Who is he? He is my boss. Él es mi jefe. Who is he? Eso es si usted tiene una conversación con otra persona y quiere preguntar quién es él. Who is he? Oh, he is my friend Alberto. Él es mi amigo Alberto. Entonces, utilizamos el who is he. Who is she? Who is she? ¿Quién es ella? Cuando queremos preguntar por una persona de sexo femenino que no conocemos. For example, if I ask, if I ask to Andres, yo le pregunto Andres. Yo estoy hablando con Andres y veo que está pasando una señora por frente de nosotros en la compañía. Yo le digo Andres, who is she? ¿Quién es ella? Ah, she is Josefa. Ella es Josefina. She works as customs coordinator y trabaja como coordinadora de la aduana. O sea, ya vienen detalles específicos, pero la pregunta inicial es ¿Quién es ella? Porque yo no la conozco. Who is she? Vamos a suponer que yo esté hablando con Dayron en frente de su casa y le pregunto a Tyron. Who is she? ¿Quién es ella? Oh, teacher. She is my mother. Ella es mi mamá. Vamos a suponer que yo esté conversando con Darlin. Darlin, who is he? ¿Quién es él? Ah, teacher. He is my brother, Alberto. Él es mi hermano Alberto. Y así sucesivamente. Who is he? Who is she? Who are they? Who are they? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ya estamos hablando en plural. Who are they? ¿Quiénes son ellos o quiénes son ellas? Porque recuerden que they significa tanto ellos como ellas. Oh, possible answers. Posibles respuestas. They are my cousins. Ellos son mis primos. They are my parents. Ellos son mis padres. They are my friends. Ellos son mis amigos. So, we use especially these three questions to ask about someone or people that you don't know. O sea, utilizamos estas tres estructuras. Who is he? Who is she? Ah, who are they? Cuando queremos hacer una pregunta a otra persona de otras personas que no conocemos. Any question about this? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Que ya iniciamos la zafra con esto de puntos gramaticales. ¿Por qué? The next week, la semana que viene, ya iniciamos las conversaciones, ¿eh? Conversations, programs, to develop your incompetence, skills, fertile skills. Para desarrollar sus competencias orales. A ir trabajando poquito a poquito con preguntas y cosas. Entonces, ya la semana que viene vamos a iniciar con ese proceso. Any question? ¿Alguna pregunta a Marina? Robert, Victor, Dirling, Frenchie? ¿Está claro? No, teacher. I don't have a question. Okay, Frenchie. Okay, very good. So, ask questions with who? Okay, thank you, Marina. Thank you. So, in this case, okay, let's make this practice. Vamos a hacer esta practiquita aquí. Complete with who is she, who is he, or who are they? Vamos a completar estas preguntas. Si es con who is she, who is he, or who are they? ¿Quién es ella? ¿Quién es él? ¿O quiénes son ellos o ellas? But first of all, the person that I call, la persona que yo llame, should read the answers. Debe de leer las respuestas. What are the answers? ¿Cuáles son las respuestas? Las partes, mira, hay una parte A que está en blanco, que esa es la que se va a llenar con who is she, who is he, or who are they? Y la parte B que es la respuesta, que usted tiene que leer las respuestas para decirme cuál de las tres. So, let's see. Jason Cordero. Let's go, Jason. Who is she, Jason? And who is she? Exactly. She's my sister. Very good. In this case, who is she? Why? Because the answer in part B is she is my sister. Congratulations, Robert. Muy bien, Robert. Felicidades. Who is she, quien es ella? She's my sister. Victor Paula. Let's go, Victor. Number two, Victor. Yes, number two. There, my friends. To complete the question. Who is she? Who is she, or who are they? Who are they? Who are they? That's good, Victor. That's right. Who are they? And number two. They're my friends. In this case, we have here Marina. Let's go, Marina. Number three. He's my uncle. El es mi tío. He's my uncle. Who is he? Excellent, Marina. Who is he? Who is he? Quien es el? He's my uncle. El es mi tío. Muy bien. That's good. Darlene, Fricka. Here we go, Darlene. Number four. That's for you. Who is she? Who is she? That's good. That's good. Who is she? Why? Because the answer is she is my aunt. La respuesta es ella mi tía. Who is she? So, this is what we've got here, guys. Who is he? Who is she? And who are they to ask about someone you don't know? That's right. So, we've got here the examples and we completed this exercise based on this previous grammar. Okay. Warning, advertencia. This is really important topic. It is un topic muy importante. Así que, pay attention. Auxiliaries do and does. Auxiliares do and does for making questions in simple present terms. Vamos a ver cómo utilizar los auxiliares do and does para hacer preguntas en tiempo presente. En tiempo presente. Do and does. For example, we have here this slide. Tenemos aquí esta diapositiva. Miren, auxiliaries do and does. We have here do and does and this in this side, we have the personal subjects. Aquí tenemos los pronombres personales o sujetos. For the auxiliary do, para el auxiliar do, yo utilizo el pronombre I. Do I. For the auxiliary does, para el auxiliar dos, yo utilizo la tercera persona del singular que es he, él, she, ella, does it. You see? In this part, we are trying to learn how to make questions in simple present terms using these auxiliares. Recuerden que estamos trabajando cómo hacer preguntas con los auxiliares do y dos en presente siempre. And do. Do. Do we, do you, do they. Aquí, en este gráfico, podemos ver la distribución de los pronombres personales con los auxiliares que deben ir a la hora de hacer una pregunta. Any questions here? Alguna pregunta? Andrés, Derry, 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 Frenchie, Jason. Aquí, about this, this first step, acerca de este primer paso. Auxiliares, miren, son do y dos. Aquí podemos ver, inclusive este material yo lo puedo compartir con ustedes, lo puedo subir en el chat. También hay un video en la plataforma que yo le subí, que yo hice con respecto a eso. Lo primero que debemos conocer que do y dos son dos auxiliares para hacer preguntas en tiempo presente. Y aquí tenemos la distribución de pronombres personales para cada uno de esos auxiliares. Do I, does he, does she, does it, do we, do you, do they. Here, simple present, present simple. We have here a structure in questions. Aquí tenemos la estructura de lo que es una pregunta. Andrés, oiga esto, Andrés, Marina, oiga esto, Jason, Victory, oiga esto, Derry. Primero ponemos el auxiliar, el do. Después el pronombre o el nombre, pero en este caso ponemos el pronombre. Teacher, espérense, espérense, váyanse al paso, porque tal, ahí como que me enredó la cabulla. ¿Cómo así? Bueno, usted me dijo que aquí podemos poner el nombre o el pronombre. ¿Cómo así? Recuerden que I, he, she, it, you, we y they se llaman pronombres personales. Teacher, perfecto, si sabemos que I, yo, he, él, she, ella, it, eso, esa, you tiene dos significados, tú o ustedes, we, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas. ¿Y ellos se llaman como teacher? Se llaman pronombres personales. ¿Cuál es la misión en la oración, en la estructuración de una oración o pregunta? Sustituir al nombre propio. Por ejemplo, aquí, Does he read? Does he read? Él lee, él lee, porque read, read es leer, él lee. Este pronombre está sustituyendo un nombre. Vamos a poner que en vez de he, esté Marcos. Does Marcos read? Does Marcos read? Marcos lee, porque las preguntas también se pueden hacer con los pronombres propios, pero mayormente en cualquier idioma nosotros utilizamos lo que es los pronombres. ¿Cuál es el pronombre que sustituye a Marcos? Oh, él en español, él, ah, él en español es el pronombre que sustituye a Marcos. ¿Y cómo se lee en inglés? Entonces, he, como está aquí. Entonces, Do I read? Yo leo, auxiliar, pronombre, verbo. Does he read? Él lee. Does she read? Ella lee. Does it read? Eso leo, esa leo, para objetos. Do you read? Do you read? Has two meanings. Do you read? Tiene dos significados. Si usted se está enfocando en una sola persona, significa usted lee. Ahora, si usted se está enfocando a dos o más personas, ustedes leen. Ese you significará tú cuando nos estamos dirigiendo a una persona y también significará ustedes cuando nos estamos dirigiendo a dos o más personas. Esa misma pregunta, do you read? Tiene dos connotaciones, dos significados. Si yo se lo digo, por ejemplo, a Jason Cordero, Jason, do you read? Tú lees. Ahí es tú lees. Ahora, si esa pregunta se la voy a decir a Darren, a Dudley, a Derley. Hey, do you read? Significa, ¿ustedes leen? Entonces, eso es el contexto de esto. Any questions? ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. ¿Para qué se refiere a ustedes? ¿No lleva una R al final? Ah, no, no, no. Porque esa, esa parte, el Frenchie, ese es un adjetivo posesivo. El your, eso lo vamos a ver un momentito después y eso lo vamos a ver. Porque ya con una R, significa su, pero de la segunda persona. Tiene otra connotación, otro significado. Ya para uno saber si es singular o plural, es dependiendo al grupo de personas que usted se esté dirigiendo. Por ejemplo, si yo le digo a usted, Frenchie, do you eat vegetables? Frenchie, do you eat vegetables? Frenchie, ¿usted come vegetales o tú come vegetales? Ahora, si yo digo, Daron, Darlene, Frenchie, Marina, Robert, do you eat vegetables? Ya usted ve. Entonces, ya como el, ya me estoy refiriendo a más de dos personas. Por eso, el you toma el significado de ustedes. ¿Me entendió, Frenchie? Did you understand, Frenchie? Yes. Ok. So, look here. More examples. Ya tenemos aquí ejemplos. Nosotros vamos ahí viendo más ejemplos. Más ejemplos relacionados a este tema. Aquí ya tenemos lo que es una pregunta con más componentes. ¿Cómo así? Diché, mire, tenemos el auxilio, el do, el pronombre you, el verbo like, que es gustar, porque es bueno. Recuerden lo que yo les he dicho. Que es bueno ya ir trabajando, aprendiendo palabras, expresiones, verbos, porque es algo importante para ustedes para poder fluir en inglés. Do you like those paired of shoes? Do you like those paired of shoes? What elements do we have in this question? ¿Qué elementos tenemos en esta pregunta, mire, el auxilio, el do? El pronombre like, que es gustar, those paired of shoes. Those paired of shoes significa esos pares de zapatos, esos pares de zapatos. Those paired of shoes viene siendo lo que llaman en la oración como un complemento que da a la oración. Pero, ¿qué podemos ver aquí? Tenemos el auxiliar, el pronombre y el verbo, que es lo principal. Quizás algunos de ustedes, por si acaso, se estarán preguntando, teacher, ¿y qué significa do entonces? Porque aquí dice, ¿te gustan esos pares de zapatos? ¿Y qué significa do? Do, señores, no tiene, no significa nada. Solamente es un auxiliar que debemos utilizar tanto de la manera escrita como de la manera oral para decir o para estar pendientes que es una pregunta. O sea, para organizar que es una pregunta. Recuerden algo, en español, miren, en español nosotros tenemos un signo de interrogación que abre y un signo de interrogación que cierra. En inglés, cuando usted va a hacer una pregunta, sea de manera escrita, si usted va a enviar una comunicación o está chateando con alguien, en inglés, una pregunta, siempre usted pone o siempre va a poner el signo de interrogación que cierra. En inglés, no lleva ese que abre. ¿Por qué? Porque también lo toma ese do. Ese do viene siendo como el signo de interrogación que abre, porque no significa nada. So, ¿do you like those period of shoes? ¿Te gustan esos pares de zapatos? Respuesta, yes, I do. Cuando usted dice, yes, I do, ser raro, significa que sí que me gusta tal cosa, en este caso los zapatos. No, I don't. No, I don't. Ese no, I don't es fijo. Que significa que no me gustan esos pares de zapatos. Si yo le digo a usted, por ejemplo, Andrés, do you like vegetables? Do you like vegetables? ¿Le gustan los vegetales? Y Andrés me responde, teacher, yes, I do. Andrés me está respondiendo, sí, me gustan esos vegetales. O sea, me dice, no, I don't. Me está diciendo que no, no me gustan los vegetales. Darling, darling, are you there, darling? ¿Está ahí, darling? Yes, sir. Do you like, darling, to do exercises? Uff, lift weights. Do you do, do you like to do exercises? Yes, I like to do exercises. Ah, entonces, mire, en este caso solamente usted me tiene que decir es, yes, I do. Olvídese de que yes, I like, y no está mal esa respuesta. Lo que pasa es que los métodos modernos están dando solamente esta opción porque el norteamericano solamente dice, yes, I do. Y yes solamente, yes, or yes, I do. Usted ve, yes, I do. Le digo esto, quizás se preguntarán ustedes algunos, porque a mí me gusta siempre pensar por el otro, por experiencia. Quizás se preguntará uno de ustedes, teacher, pero, darling dijo, yes, I like to do exercises. ¿Y está mal? No, no está mal. Inclusive, cuando yo inicié estudiar inglés, que fue con el Intune, con un libro muy bien, un método, enseñaba las dos formas. La forma corta, que es esta que le estoy enseñando, y las formas largas. Pero ya los métodos han sido revisados en el mundo entero, y ya la opción es corta, así, yes, I do. Por ejemplo, le pregunté a darling, darling, do you like to do exercises? ¿Le gusta hacer ejercicio? Darling me dijo, yes, I do. Ese yes, I do significa, sí, me gusta hacer ejercicios. Ahora, si no le gustara, no, I don't. No, I don't. Frenchie, are you there, Frenchie? ¿Está ahí, Frenchie? Frenchie, do you like fish? Do you like fish? Do you like fish? El fish. El pescado, pescado. Pescado. Yes, I do. Está bien. Ya a Frenchie le pregunté si le gusta el pescado. Al decirme, yes, I do, ya me está diciendo que sí, que le gusta el pescado. Marina. Marina. Do you like, do you like go shopping? Do you like go shopping? If usted le compra, do you like go shopping? Yes, I do. Yes, I do. Está bien, entonces, así es. Thank you, Marina. Por eso que debemos, desde ahora, ir trabajando esos espacios de cómo hacer preguntas, señores, porque es importante. English is not just to greet someone. El inglés no es solamente usted saludó a una gente. Hey, good morning. How are you? Fine, enjoy, buen provecho. Hello, bye, take care. What's your phone? No. El inglés también hay que saber hacer preguntas. Y eso es lo que iniciamos en el día de hoy. Ok. So, in this case, Dairon. Dairon, could you please read this second question? ¿Me puede leer, Dairon, esta segunda pregunta? ¿Y las respuestas? Exacto. Thank you very much, Dairon. Thank you very much. Do they want this house? Ellos quieren esta casa. Miren aquí. Tenemos el auxiliar. Tenemos el pronombre y tenemos el want. Do they want this house? Ellos quieren esta casa. Yes, they do. Cuando se dice yes, they do. Miren, después del yes, yo pongo el de y el pronombre y el do después. Aquí está el do antes del pronombre. Cuando yo voy a responder yes, pongo el de primero y después el do. Ese yes, they do significa que sí que ellos quieren esa casa. No, they don't. Significa no, ellos no quieren esa casa. So, in this case, Robert, Robert, could you please read question number three? ¿Me puede dar la pregunta número tres, Robert? Do you need this swing suit? Yeah, exactly. That's right. Affirmative? Yes, we do. No way done. Thank you very much. Do you need this swing suit? Exactly. ¿Usted necesita estos trajes de baño? Do you need these swing suits? ¿Usted necesita estos trajes de baño? Entonces, como se está difundiendo a ustedes, por eso es que se responde yes, we do. ¿Por qué? Porque uno del grupo que le está haciendo la pregunta va a responder por todos. Yes, we do. Yes, we do. Or no, we don't. No, we don't. No, we don't. Que significa que no, nosotros no necesitamos estos trajes de baño. Miren, déjenme mostrarle algo. Anteriormente, en el libro Intiu, llegó Intiu porque es el Intiu, era un libro muy famoso, a finales de los 90, a principios de los 1000, miren. No, we don't need these swing suits. Si usted lo dice de esta manera, miren, está bien. Do you need these swing suits? Si ustedes no lo necesitan, no. We don't need these swing suits. Usted ve, eso se llama en inglés, respuestas largas. Pero, ¿qué pasa? Los métodos de inglés fueron revisados, y como el norteamericano habla mucho más corto, entonces sería esto, miren. No, we don't. O sea, en este no, we don't, miren, usted está diciendo, en este no, we don't, está diciendo todo esto, miren. Usted ve, no, we don't need these swing suits. Entonces, para yo decir todo eso, cuando yo digo, no, we don't, o no, 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 we don't, y así es mucho mejor. Ok, we have here, let's see, Darlene, Darlene, could you please read question number four for us? ¿Puede leer la pregunta número cuatro? Ok. Does she like those boots? Ajá. ¿Las respuestas? Yes, she does, no she does. Exacto, no, she does, very good, Darlene, very good. Does she like those boots? A ella le gustan esas botas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el auxiliar, el does. Ahorita estamos trabajando con do. ¿Pero y por qué, TJ? Lo que pasa es que utilizamos does para la tercera persona del singular. ¿Y cuál es la tercera persona del singular? Es, miren, she, he, and it. Para estos tres pronombres, yo pongo does, does. Does she like those boots? Yes, she does, no, she doesn't. So, let's see, number five, Frenchie, number five, Frenchie, number five. Ok, does he like those boots? Ajá. Affirmative? Yes, he does, no, he does. Exactly, does he like those running shoes? Does he like those running shoes? ¿A él le gustan esos tenis de correr? Yes, he does. Es decir, significa que sí, que a él le gustan. ¿El qué? Los tenis de correr. O sea, y esta respuesta me está diciendo lo que sí a él le gusta. Ahora, no, he doesn't. No, a él no le gustan esos tenis de correr. Pero usted puede decir, no, he doesn't. Víctor, Paula, Víctor. Question number six, Víctor, question number six. Pregunta número seis, Víctor, let's see. Does it work? Ajá. Yes, it does, no, it doesn't. Very good, excellent. Does it work? Eso funciona, eso trabaja. Work significa trabajar, pero también significa en este sentido, funciona o trabajar. Cuando se está hablando de un aparato. It could be a refrigerator, puede ser una nevera, a fan, un abanico, a computer, a projector, una computadora, un proyector. Does it work? Funciona. ¿Dónde funciona? Puede ser también, it could be a motorcycle, it could be, let's see, a motorcycle, a car, puede ser un carro, una motocicleta que viene. Does it work? Yes, it does. Yes, it does. Cuando usted dice yes, entonces, está diciendo que sí, que eso funciona, lo que le está preguntando. No, it doesn't. No, it doesn't. Significa que no, que no funciona. Entonces, miren, vimos aquí el do con estos pronombres. Es lo mismo de lo que estamos viendo aquí. Los pronombres personales diseminados sobre estos auxiliares, do and does. Ok, let's see, we've got here Stanley, Stanley, so, read this question, please. Lea esta pregunta, por favor, a starting, read this question. Ok, let's go, Georgie, GM, Frias, Georgie, let's see, Georgie, this one, guy. Don't you like to hit vegetables? Vegetables, exactly. Affirmative? Yes, it does. Negative? No, no, it does. No, I don't, exactly. No, I don't. ¿Qué dice? What question? Eh, no, no, era leer este, pero está bien. Thank you. Lo llamo ahora. I'm your teacher. Sí, sí, lo llamo un momento, ya Georgie estaba leyendo para explicar algo, un momentito. Ok, so in this case, thank you, Georgie. I'm your teacher. Yes, do you like to eat vegetables? Do you like to eat vegetables? O sea, le gusta comer vegetales? Miren la estructura, señores. Estructura. Do you like to eat vegetables? Le gusta o te gusta comer vegetales? ¿Qué tenemos aquí? La auxiliar. You, el verbo, aquí like, y otro verbo más, el complemento. Yes, I do, no, I don't. Ok, Stanley, it's your turn. It's a food to start leave. Ok, this question, please. Yes, does Franklin, yes, does Franklin, he like to eat vegetables? Yes, he does. No, he does. Exactly, very good pronunciation, Stanley, buena pronunciación. Does Franklin, or he like to eat vegetables? Vegetables. O sea, aquí dice, miren, aquí tenemos dos vertientes, Franklin, Franklin, and he. Y eso indica que yo puedo hacer mi pregunta utilizando el nombre propio, así como también el pronombre. Does Franklin like to eat vegetables? A Franklin le gusta comer vegetales? O, a él le gusta comer vegetales? Yo puedo hacer la pregunta con dos vertientes. Teme yo escribirse aquí debajo, porque quizás pueda traer un poquito de confusión. Lo que yo le quiero tratar de decir aquí es que ustedes pueden hacer la pregunta de dos maneras, miren. Does Franklin like, también yo puedo poner, does he like to eat vegetables? O sea, eso puede ser el pronombre como el pronombre propio. Exactly, Robert, that's right, that's what I wanted to tell you, eso es lo que yo quería decir a ustedes. Que yo puedo hacer la pregunta utilizando tanto el nombre propio como el pronombre. Does Franklin like to eat vegetables? A Franklin le gusta comer vegetales. Does he like to eat vegetables? A él le gusta comer vegetales? Y estamos hablando de la misma persona. Yes, he does. No, he doesn't. Quizás estarán preguntando ustedes. O sea, yo siempre yo soy así porque yo me pongo en el lugar del otro. Tiche, y yo puedo decir así. Yes, Franklin does. O Pasa lo mismo que con la pregunta. Ah, exacto, sí. No, Franklin don't. No es común, no es usual, pero sí se puede hacer. Por ejemplo, does Franklin like to eat vegetables? A Franklin le gusta comer vegetales. Yo puedo decir, oh, yes, Franklin does. Franklin does. O no, Franklin, oh, sorry. No, es Franklin doesn't. No, Franklin doesn't. Entonces, yo puedo decir, yes, Franklin doesn't. No, no, Franklin doesn't. Sí, díame Robert. Lo que pasa es que no es lo mismo preguntarle a otra persona sobre el gusto de otra persona que preguntarle a sí mismo. Por eso no se usaría el Franklin directamente, su nombre o pronombre. Sí, sí. O sea, esto es, yo entiendo lo que es permitido. No es costumbre, el americano no le va a decir. Yo le pregunto a usted, Robert, does Franklin, con el pronombre, con el nombre propio. Robert, does Franklin like to eat vegetables? Un norteamericano le va a decir, yes, he does. Muy difícil. Le puede decir, yes, Franklin does, pero así como esporádicamente. Pero se refiere a la misma persona. Ahora, yo puedo decir, does Franklin like to eat vegetables? Or does he like to eat vegetables? Y yo puedo responder normalmente esto con esto, con el pronombre. Yes, he does or no, he doesn't. ¿A Franklin le gusta comer vegetales? Sí, sí, sí. A él le gusta comer vegetales. ¿Qué lo mismo que está aquí? So, this is what we have here. Auxiliary do and does. Auxiliary do and does. Esto está ahora en la unidad 3 que ustedes están trabajando. O van a trabajar. Unit number 3. Es bueno que ustedes tengan esto pendiente para que ustedes lo trabajen. Y tengan conocimiento de lo que ustedes van a hacer. Esta parte que está aquí. So, any question? Any question? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Any question? About who? About auxiliaries do and does to make questions? ¿Alguna pregunta? Any question? Esto es parte, esto ustedes lo van a utilizar porque hay una práctica en la plataforma que ustedes van a llenar. Recuerden que el día de hoy, el lunes y el miércoles, vamos a trabajar con los aspectos gramaticales. Esto, el duele 2 y el miércoles que viene, vamos a trabajar con lo que son los adjetivos posesivos. Esto es importante. Miren, una cosa, recuerden aquí, recuerden aquí, miren. Model number 3, events, clothes and activities. Eventos, ropas y actividades. Aquí está lo que es el video. Video about how to complete model number 3. Video como completar la una número 3. Obsérvenlo. Tienen solamente 11 minutos y algo. Que les estén explicando. Recuerden, miren, el foro de retroalimentación. Tengo, aquí tenemos el vocabulario. Miren, miren. Todo eso es vocabulario para que se lo aprendan. Comiencen desde ahora a crear el hábito del vocabulario. ¿Cómo así, teacher? Oh, usted cualquier palabra nueva va a organizar un glosario de palabras. Y crear un hábito de usted aprenderse tres o cuatro palabras diarias. Teacher, ¿y para qué eso? ¿Y eso funciona? Claro. Porque realmente, mientras más palabras, expresiones, usted tenga, va a fluir mejor en el inglés. Eso no tiene que ver que usted esté estudiando inglés aquí virtual. Mañana puede alumínico, mañana puede ir de Estados Unidos. Y es el mismo proceso, señores. So, wake up. Tienen que despertar. Hay que trabajar desde ahora con la memorización de los vocabularios. Las palabras. Las expresiones idiomáticas. Porque entonces, si usted no se lo aprende. El cerebro está compuesto, está dividido por dos, por dos hemisferes. Por dos hemisferios. Left hemisferio y right hemisferio. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es donde el cerebro comienza a desarrollar todas esas destrezas y habilidades en donde está el idioma. O sea, el cerebro es un músculo. Hay que ejercitarlo. Entonces, usted comienza a trabajar dos o tres vocabularios por día. Claro está de lo que usted tiene anotado en la mascota y comienza a aprenderse. Y comienza a aprender esos vocabularios. Según a los psicólogos e investigadores, para una persona crear un hábito, puede ser un ejercicio, puede ser un ejercicio, de estudios o de cualquier cosa. Tiene que durar solamente alrededor de 20 días como mínimo para crear un hábito. Yo les digo esto porque usted comienza mañana a repasar y a estudiar ese vocabulario que usted va aprendiendo en sus mascotas. El que no tiene, pues cómprala y comienza a hacer un listado de vocabulario, de palabras. Y usted comienza a partir de mañana a aprenderse tres palabras, tres palabras. Mañana inicia con tres. El miércoles para el día más tres o sigue. Y así. Y en 20 días usted verá que va a crear un hábito en cuanto a eso. Miren aquí. Todo esto, miren. Vocabulary. Miren. Todo esto es vocabulario. Homework some. Aquí está la zona de la tarea que yo le estoy explicando en el video qué va a hacer. Miren todo esto. Aquí. Le muestro esta parte. Porque miren, aquí hay un video. Affirmative and negative statements. Oraciones afirmativas y negativas. Es un video que yo tengo que usted lo va a observar. Y luego va a llenar esta práctica. Don't skip practice. Don't salte en práctica. Porque hay personas que me saltan un foro, que me saltan una práctica. Tienen que hacer todo esto y verificarlo, miren. Y aquí tenemos auxiliary do and don'ts. Aquí yo estoy dando una explicación. También detallada y precisa del uso de estos auxiliares. Una vez que usted termine esto, miren lo que va a hacer. Va a entrar aquí. A esta práctica. Porque esto se aprende haciendo muchas, muchas preguntas. Haciendo muchas prácticas. Miren. Aquí llega. Usted le da aquí. Y va a tener los dos auxiliares. Does or do. ¿Cuál de los dos auxiliares usted va a elegir? Le voy a ayudar a does. ¿Y por qué teacher does y no do? Oh, porque estamos hablando de María. And whose body, que es María, ella. Recuerden que utilizamos el auxiliar does para los pronombres he, she, and it. Pero en el video, más lo que yo le di hoy, le va a dar a ustedes más fortaleza a los aprendizajes. Aquí tenemos el tiempo, miren. Que está aquí para que ustedes no se duerman en sus labores. So, guys, practice means perfection, guys. Practice means perfection. Ya estamos en el camino. Como dice Rúspel Comarsami, un locutor de los tibes del ICI. Estamos en el camino. En este caso, ya estamos en el camino de inglés. Ya nosotros vamos a... Ya el grado de dificultad va a aumentar. La semana que viene ya comenzamos con las actividades alternas, ejercicios, exámenes online que vamos a trabajar. Así que yo espero que cada uno de ustedes pongan de su deseo, interés, para que este proceso pueda ser lo mejor posible. Y de que se puede, se puede. Because when there is a will, there is a way. Porque querer es poder. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una pregunta. Someone has a question. Vamos a ver.